¿Qué tal miembros de Welty Trades? Un indicador que yo considero importante y que deben de tener en cuenta sería el RSI. El RSI significa índice de fuerza relativa. Ese indicador sería como un conjunto de líneas que nos representarían lo mismo que tenemos aquí arriba en la gráfica. Cuando veremos aquí a la parte de indicadores, escribimos RSI y elegimos el primero, índice de fuerza relativa. Al ya tenerlo, yo lo tengo colocado, se puede esconder dándole clic, doble clic en cualquier lado donde no haya nada. Si le doy doble clic, nuevamente se esconde. Es la ventaja de tenerlo. Al abrirlo, cuando venimos aquí a la configuración del RSI, los datos que tenemos que colocar serían el 7, el estilo. Tendríamos todos seleccionados. Este puede ser el color que elijan. Yo elegí el azul por pura preferencia. Y en la banda superior sería el 80 y en la banda inferior sería el 20. Y le quitaríamos el fondo. Lo pondríamos totalmente transparente. Entonces, ¿Cómo funciona este indicador? Si se fijan, lo que nos representa aquí abajo son los mismos movimientos de aquí arriba. Es decir, vemos como aquí subió, sería que aquí subió también. Pero este indicador tiene varias particularidades que tenemos que tomar en cuenta. Si se fijan, la línea de arriba, que sería la línea 80, que pusimos en los datos, significaría la zona de compra. Cuando se pasa de la línea, nos indicaría sobrecompra. Y que posiblemente, cuando el precio se encuentra en sobrecompra, que sería por aquí, haría una pequeña caída, una pequeña bajada, para salir de esa sobrecompra. Es decir, que el mercado fue alcista durante mucho tiempo y ahora estaría buscando un retroceso. Si vemos aquí, cuando el precio viene y va, en este caso, el precio aquí se encuentra en sobreventa. Está en la línea de sobreventa, ya que sería la línea que se encuentra por abajo. Arriba sería sobrecompra, porque recuerden que nosotros compramos cuando queremos indicar que va hacia arriba y vendemos cuando queremos indicar que va hacia abajo. Entonces, la línea de abajo sería sobreventa. Cuando vemos que el precio está en sobreventa, empieza a elevarse. Porque ya el precio actual no quiere estar en la sobreventa. Quiere estar en un rango medio, donde se pueda mover libremente. Por eso, es una indicación más de que un par posiblemente pueda subir o pueda bajar cuando se encuentre en sobrecompra. Pero no significa que porque se encuentre en sobrecompra, obligatoriamente va a subir, porque no va a ser así. Es decir, puede ser que el par se encuentre en sobrecompra y siga subiendo más. Lo único que lo utilizaríamos como una confirmación más, si está en sobrecompra o está en sobreventa. Otro aspecto importante que me gustaría destacar de la RCI sería la divergencia. La divergencia es cuando lo que vemos aquí arriba es diferente a lo que vemos abajo. Por ejemplo, vamos a buscar un punto de divergencia. Fíjense, si vemos aquí, este punto de aquí es un poquito más alto que este de aquí, ¿cierto? Pero aquí abajo sería el caso contrario. El primero sería un poquito más bajito que el de arriba. Si borramos todo y tratamos de representarlo con una línea, vemos como la primera línea desciende, la segunda línea asciende. Eso nos indica divergencia. Cuando tenemos divergencia en un gráfico, el precio se potencia hacia donde se estaba dirigiendo. En este caso, luego de la divergencia, el precio siguió bajando. Siguió su camino y tiene alrededor de 40 o 50 pips bajando por esa zona. La divergencia es importante porque nos ayuda a identificar cuando el precio seguirá su camino. Entonces, vamos a buscar otro pequeño ejemplo de divergencia. Fíjense aquí. En estos dos casos, estas dos son del mismo tamaño. La mecha que nos están dejando son del mismo tamaño. Fíjense. Pero cuando lo vemos aquí abajo, se ve un pequeño patrón de divergencia. Este es un poquito más pequeño que este y por eso lo podemos colocar un poquito más inclinado. En este caso, si buscamos otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense aquí. Otra divergencia. Tendríamos que este higher high sería más pequeño que el que viene. Es decir, este higher high sería más pequeño que el nuevo higher high, siguiendo los patrones de estructura. El caso es que el que está antes es más pequeño que el que está después. Es decir, sería algo así. Este es más pequeño que este que le sigue. Si vemos aquí abajo, sería todo lo contrario. El primero sería este, sería más grande que el siguiente. Entonces, tenemos un patrón de divergencia. ¿Y qué pasa? Cuando encontramos la divergencia, el precio termina bajando mucho tiempo. Y además vemos que la divergencia lo hace en una zona de sobrecompra. Es decir, tenemos varias confirmaciones en esa zona de que la divergencia está siendo respetada. Vamos a buscar otro ejemplo más. A ver dónde lo encontramos. Con el RCI. Aquí, vamos a ver. Y podemos ver aquí. Aquí, en esta zona, nos fijamos que estos dos tienen el mismo tamaño. Estos dos picos. Estos dos highs. Un high, luego otro high con el mismo tamaño. Pero, si lo vemos en abajo, en el RCI, este high empezaría aquí. Entonces lo marcamos. Y el segundo high sería aquí. Fíjense, aquí está derecho. Y aquí tiene divergencia. Uno está más abajo del otro. Lo que nos indica que la divergencia es verdadera. No se encuentra en una zona de sobrecompra. Pero miren lo que pasa luego. Luego de la divergencia, termina haciendo su caída. Y dándonos ese movimiento. Es decir, que los patrones de divergencia. Sobre compra, sobre venta. Utilizando el RCI. Son importantes. Para hacer un pequeño resumen de lo que vimos aquí. Tendríamos sobre compra. Cuando la línea se pasa por encima de la de arriba. Es decir, la línea del gráfico. Y sobre venta cuando se pasa por abajo. Y además de eso tendríamos lo que es la divergencia. La divergencia sería cuando el precio de arriba no concuerda con el precio de abajo. Tienen algo que no está en común. No se mantiene de la misma forma. Uno se encuentra más bajo que otro o más alto. Pero siempre chocan esas dos expresiones de la gráfica. Eso nos indicaría si la divergencia es correcta o es incorrecta.